Ok, señorita, ¿me pasas el botecito con las lombrices? ¿Lombrices? Ay, no, Juan, caraca, pues no... ¿Sabes qué? ¿Cómo no te digo que las lombrices no las detestas? No las puedo olvidar. Ay, pero ¿por qué las detestas? Pues si es la mejor carnada. No, no, no. Ándale, ¿no? Por favor, tígale. Uy, nada más porque tú me lo pides de verdad. Por favor. ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. ¡Váganla, ya! ¡Ay, qué algo! ¡No más te estoy detentando, sinidad! ¡Váganla ya! ¡Ya, en serio! No, ¿vas a enterrar a la pobrecita plombriz con el anzuelo ese? ¿Ahora sí, pobrecita? No, dale un besito, pobrecita. No, no, ¿qué pobrecita ni qué nada? Acuagala. Ahora, la voy a enterrar, pues. Ay, no, solo no quiero ver. Pobrecita, que muera sola. ¡Ay! ¿Habías imaginado todo esto, Sirena? ¿Estar pescando tipo en Valle de Bravo con el mecaninaco? No, ¿eh? Para nada. ¿Y te acuerdas del beso que te di en el antro cuando dijiste que era como lamer un motor o algo así? ¡Cuáltame! Fue lo más asqueroso que he hecho en mi vida. Fue como, como lamer un motor descompuesto. O tomarme un litro de aceite quemado. No, no, no sabes. Es que me moviste todo el tapete en el mundo entero y así. ¡Gracias!